¡Ay, esa me encanta! A ver, dale, canta la canción. ¡A ver, dale, canta la canción! Te vas a acordar de todas nuestras travesuras, pero será muy tarde. Me vas a extrañar porque un amor como este no va a ti y se olvida. Y va a desabras de todas las cosas que yo a ti te hacía. Pero fue un error entregar mi corazón a quien no lo merecía. No, 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 no. No, 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 no. ¡Ahí es un sueño realidad! No, no, no. de amor. Ahora sí. Eres flor, eres hermosa, eres perfumada rosa, que ha nacido para mí. Acércate tu pecho al mío, y abrázame que hace frío, y así seré muy feliz. No sé por qué me acordé de... Es un señor que cantaba. El que canta de corazoncito tirano. Allá. ¿Cuántas veces te di? ¿Cuántas veces te di? Más arriba. ¿No juegues conmigo? No, bájala. Sí, bájala. ¿Cuántas veces te di? ¿Cuántas veces te deje llorando? No juegues conmigo, ni me eches mentiras. Hállame la pena cantar. ¿Por qué vas a quedarte en la calle? Nada intervía, vendiendo tu vida. Yo te dije, piensa lo que haces. No ves que la vida es como un columpio. Cuando subes, se siente bonito, pero cuando bajas, eso duele mucho. Ya lo ves, hoy te encuentras perdida, perdiendo tu vida, y yo muy contento. Quiero adiós, que tu cuerpo se seque, y que de repente se oye el viento. No, 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 no. Dos, uno.